El Hospital de Manises ha presentado los principales proyectos en innovación y las nuevas aplicaciones tecnológicas para las enfermeras en las terceras jornadas de enfermería que se han desarrollado bajo el título Hacia los Cuidados 2.0 Diseñando Nuestro Futuro. Tenemos un personal de enfermería muy joven que está muy motivado y se ha presentado trabajos, como podéis ver, pósters y comunicaciones en diferentes jornadas y congresos a nivel nacional y queríamos darlas a conocer aquí, darles nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento porque siempre aportan mejoras en el trabajo del día a día. El guiaje en urgencias, las últimas aplicaciones en áreas como nefrología, UCI, radiología, hospitalización quirúrgica o fisioterapia han sido algunos de los temas tratados. Los trabajos científicos presentados han sido de un nivel excelente. Es fundamental que enfermería investigue, que haga trabajos y que, por supuesto, después los muestre a la gente. Es decir, hay que publicar los resultados que tenemos en los trabajos porque es la forma de dar a conocer al mundo, a nuestros pacientes, todo lo que estamos haciendo y que somos realmente profesionales con una base científica. El público ha votado este póster sobre el uso de infografías como el mejor de los presentados en la jornada. Es una forma de transmitir información que es muy visual, está muy sintético, es muy clara y es muy didáctico, por lo tanto, y llegamos al paciente, que es lo que nos interesa, al final que capte la información y que se quede con lo que queremos transmitirle. Las comunicaciones orales es otra de las formas de transmitir al resto de compañeros de profesión los trabajos científicos desarrollados. He presentado el proceso de donación de córneas en asistolia en el servicio de urgencias de manises y trata sobre protocolarizar la donación de córneas sin olvidarnos nunca de los cuidados al paciente y a la familia, que son muy importantes, humanizando los cuidados. Las tecnologías de la información y la comunicación están transformando a un ritmo vertiginoso todos los aspectos de la sociedad. Por eso, las nuevas tecnologías aplicadas a la enfermería han sido otro de los temas que se han abordado en las jornadas.